Remix by TSMC La tela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infiernos, ella es tu adición Te besa y te desnuda por su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tu final, vive la vida local Ella te dirá, vive la vida local Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Se fue a New York City A la torre del hotel He aprobado la carretera Se ha llevado hasta tu piel ¡No se me refiere a New York City! Por eso yo bebía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcótico sabor ¡Es el resto de calor! ¡Ella que será en la vida loca! ¡Veza y te deslumbra con su baile demencial! ¡Veza y te deslumbra con su baile demencial! Tú te dejas cargastar Ella que será Una vida loca ¡Vamos! 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 Y te lo menos Me pides Lo dando lamas H mamalo prépar這個是 Da ni y y y